Con esto nos vamos a dormir ya que es noche de madrugada Con esto nos vamos a dormir ya que es noche de madrugada Con esto nos vamos a dormir ya que es noche de madrugada Con esto nos vamos a dormir ya que es noche de madrugada Con esto nos vamos a dormir ya que es noche de madrugada Desde Balvin Park, California Para todo el mundo Totalmente en vivo y a todo color Transmitiendo Y ahí se va Saludos para toda la gente bonita que nos sigue por mí Por las redes sociales Para todo mono Para gente de San Luis Potosí Para Pobrita la Bella Para Rayarín Dota Raquel Dota la gente de Jalisco Las chicas bonitas Las chicas sexys Arriba las ruedas Arriba las morenas Dota la gente de Durango Ae, timbalero Baila conmigo este son Ae, timbalero Baila la cumbia del sol Ae, timbalero Baila conmigo este son Ae, timbalero Baila la cumbia del sol Con esta cumbia cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todo mundo quiere bailar La nueva cumbia cumbia del sol Y nos va a aclarar Y nos va a aclarar Y nos va a aclarar Gracias, gracias Con este ritmo nos retiramos Decimos hasta la próxima Miami allá de la rutina Y te ve a mí Te veo Ae, timbalero Baila conmigo este sol 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 Baile la cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todo el mundo quiere bailar La nueva cumbia cumbia de sol Ese bajo Ese batería Ese chélico para no ver Me quemé bonito, Mariente Y nos vemos Gracias, gracias amigos Hasta la próxima Hasta la próxima, si Dios nos da vida Gracias, gracias Gracias Miami, ahí te veo Desde Baldwin Park, California Para todos los hongos Hasta la próxima, si Dios nos da vida